Muchas gracias, ya estamos de vuelta instalados en este día que es martes, es martes y vamos directamente con la psicóloga Abigail Interian, Somos Nuestras Elecciones. ¿Qué nos quiere contar el día de hoy, psicóloga? Hola, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Fíjate de que esta historia de Somos Nuestras Elecciones comienza con una persona que me decía no sé qué me gusta. Normalmente, desde que soy niña, hago lo que mis papás me han dicho, qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer. Y empecé a estudiar una carrera, entré a una escuela, pero ni siquiera sé si me gusta. No estudié para entrar a esa carrera, pero entré y mis papás me dijeron, pues tienes que estudiar algo. El problema, dice, es que nació, me dijo, que nació que me doy cuenta, porque está en mi página y ahí dice, veo que subes muchas cosas del amor propio. Y dice, yo me identifico que no tengo amor propio. Y le dije, ¿por qué lo dices? Mira, comencé así. No me gustaban mis piernas, luego no me gustaba mi cabello, luego no me gustaban mis brazos, luego no me gustaba nada de mí. Y eso luego lo cambié, empecé a ser muy insegura en el momento que me tocaba ya en la prepa pasar a exponer, ya no podía, o sea, sudaba, tenía miedo. Y seguramente sabría el tema, pero el problema era cómo me paro ante todos, ¿no? Sí, sí, dice que siempre piensa que los demás la van a juzgar, que le van a decir... Sí, exacto. Ya te mató. Sí, se congela. Y bueno, eso, ve hasta dónde llega, José Luis. Empezó con falta de autoestima, no tener este... Por un brazo, por una pierna, por esto. Ajá, porque no me gustó. Y fue ascendiendo. Se vuelve una inseguridad y luego termina en no saber qué quiero en la vida. No sé ni quién soy. Sí, entonces ella me decía, tengo que ser, y ve el pensamiento, tengo que ser lo suficientemente buena en algo, porque yo quiero que mis papás se sientan orgullosos de mí. Y quizás pensaba por otra cosa, tengo que ser suficientemente buena para que no se fijen en mi físico. O sea, hasta ese nivel puede ser de... Sí, claro, claro. De perturbación. Exactamente, las creencias que uno dice hace que tengas una elección. Y al final terminas tú haciendo... Ella se dice mucho, voy a ser, soy un fracaso. Tengo que ser manzanero para que no se fijen en mi altura. Más o menos, ¿no? Ajá, pudiera ser. Aunque los muchachos se van ahora con las redes, las redes juegan un papel fundamental para ellos, donde ellos se definen a través de esto. Y ahora ponen mayor énfasis en que tengo que ser famoso, tengo que ser popular. Y si no entro en esa categoría, sencillamente me siento un fracaso. Me comenta, escucha esto. Dice, mi hermanita es de ojos azules, es güera. Ella va a ser espectacular. Si la potencian, va a ser exitosa. Y yo le comenté, ¿qué te hace pensar eso? Porque es muy bonita. Y ella, le enseñas una vez una cosita y enseguida ella lo hizo. Le enseñé a tocar en guitarra y enseguida lo sacó. Y canta, y ella no tiene problema, le pones la cámara. Se para frente al público. Exacto. Y entonces me decía que la esperaba un gran futuro. Y a ella dice, yo al lado de ella soy un fracaso. Pues es todo lo contrario. Ella no tiene ojo ni azul, ni verde, ni morado, ¿verdad? Entonces, ella se estaba comparando con esa situación. Y le dije, ahí está el detonante. Tú, inconscientemente, siempre te comparas. Te espejeas. Sí. Con tu hermana. Sí. Siempre te comparas con quien sea. Pueden ser las mejores amigas. De hecho, se compara con las de las redes sociales. Me dice, sigo a fulana, sotana y mengana. Y ellas hacen y son así. Y yo veo que no tienen pena. Le dije, una vez escuché a una psicóloga que decía que fue una youtuber a consultar con ella. Y que le dijo, bueno, ¿qué te trae acá? Y le dice, es que ya me cansé. ¿De qué le dice la psicóloga? Dice, permítame un segundo. Me voy a tomar unas fotos porque es el horario que tengo que subir material. Y dice que en la cara de la psicóloga se pintó los labios, se acomodó, empezó a sonreír y se tomaba las selfies. Y hoy es un buen día, que todos sonrían. Y terminó. Y le dice, ahora sí. Se quitó todo y empezó a llorar. Y le dice, ya me cansé de mostrar esta perfección. Que no tengo. Mi vida no es perfecta. Yo tengo que ir incluso a otros lugares a hacer un material porque tengo que subirlo. Pero es la única manera en cómo tengo atención y sobresalgo. Mis papás no saben absolutamente nada de mí porque toda la vida están trabajando, están de viaje. Y yo, la verdad, esto es lo que me da el motivo para poder seguir con vida. Pero realmente me siento vacía, deprimida. Entonces, yo le planteaba a esta persona que tenía que buscar primero, fíjate lo que tenemos que trabajar, amor propio, autoestima, la seguridad, las creencias que tiene. Y luego también tenemos que trabajar lo que ella tiene de expectativa. Porque estas expectativas son las que lo están matando. El tener que ser y el tener que encajar con la familia, con las ideas de mamá, con las ideas de la sociedad. Y bueno, eso es lo que hay que trabajar en todos nuestros niños y nuestros jóvenes. Muchas gracias y atentos puntos de contacto. Estamos en las redes sociales como Abigail Interian, psicóloga. Y en el celular, 9996-4297-97. Hasta el próximo martes.